Soy Carlos Fernández, director de la Cátedra de Agroturismo y Anoturismo de Canarias de nuestra Universidad de La Laguna. Bueno, participamos en esta feria del talento emprendedor. Ha habido de conocer proyectos y realizaciones que vierten todo el talento, la capacidad innovadora y la capacidad creativa, esa creación disruptiva de todo nuestro estudiantado. Estamos muy interesados en conocer cómo se plasman esas necesidades de la visión de los estudiantes a dar respuesta a lo que son necesidades sociales, demandas concretas, aspectos que responden a, a lo mejor, colectivos especiales, a lo mejor, a nuevas formas de presentar y de comercializar productos o nuevos productos en sí mismos. En nuestra mirada especial estamos interesados en observar dos fenómenos. Uno, cómo se desarrollan propuestas que puedan tener que ver con la tecnología y que esa tecnología sea amigable, y una dimensión muy importante que es la de la sostenibilidad, es decir, cómo se incorporan en este tipo de proyectos y de productos, la dimensión de lo ecológico en respuesta a un planeta que ya sabemos tiene necesidad de evolucionar en estos cambios. Específicamente a la Cátedra nos interesa todo lo que tiene que ver con el mundo rural, con el mundo agrario, con el mundo agroalimentario, con el mundo vitivinícola y en ese sentido nos interesan los proyectos que tienen que ver con la alimentación desde el punto de vista saludable, o los aspectos que tienen que ver con la agroecología, o los aspectos que tienen que ver con la innovación en la comercialización de producciones locales. Y este será, digamos, nuestro foco en gran medida, para lo cual el premio que proponemos es un obsequio modesto, cuál es la participación en una de nuestras acciones formativas con la matrícula gratuita. Felicitar a los organizadores y organizadores y la mejor suerte a todos los que participan en los proyectos y hasta ediciones venideras.